Ya no tiene excusa Se pone en la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Dijiendo que otra se puede amar Pero hice todo ese llanto por nada Ahora soy una chica mala Deja de mentirte La foto que subiste con ella Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco tan bien Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que ya te tratan bien Que eres un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegué primero Sé que te va bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Kawaii de vacaciones Kawaii de vacaciones Kawaii de vacaciones Mis felicitaciones Pa' que yo vea Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Deja de mentirte La foto que subiste con ella Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco tan bien Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron ¡Uh! Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti Que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de ricos Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanzo pa' el aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Para sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Y aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo No tengo mucho No tengo mucho Y es tuyo 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 Gracias por ver el video.